Este miércoles continúan largas filas en la entrega de documentos a nacionales haitianos en este municipio de San Francisco de Macorís. El caos impera en la intersección de la calle 27 de febrero, esquina Mella. Llegaron los documentos de todos los padres y los de los niños, pero los de los niños mandaron a un de aquí a la capital, estando aquí. Están aquí los documentos de los niños, pero no quise dar los documentos de los niños, porque aquí está la hija mía, se escribió junto conmigo, mi documento me dio la mía. Pero a la de ella me mandan, dicen yo para la capital, hay que esperar que se haga aquí para mandar para la capital. No, pero todavía no está teniendo nosotros bien, porque nosotros tenemos que resolver el carnet, pero todavía no está teniendo nosotros bien por ahora. Se quejan de la lentitud del proceso, denuncian, tienen que pagar por una supuesta tarjeta. Porque el asunto de que para subir hay que pagar mil pesos, hay chequeo por la tarjeta, eso no vale, eso no es tarjeta, eso no es pasaporte, eso es abuso, mil pesos. El problema es que tienen que vender dólares para chequear, ese no es pasaporte para chequearlo. En otras provincias también se lleva a cabo la entrega de documentación en el marco del proceso de regularización de extranjero iniciado en el país. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Pauli.